Si logras enfocar tu pensamiento en la unión Y desvanecer pensamientos de separación Defenderás la unidad de la sombra y la luz Si rechazas a la sombra y miras solo a la luz Cuando entras a la cueva no verás donde te encuentras tú Te perderás, es necesario el balance pa' ver Si aceptas a la sombra como parte de la luz Cuando entras a la cueva oscura tus ojos se adaptarán Y verás el camino a la luz en la oscuridad Para ver la sombra Necesitas la luz Porque la sombra Es otro tipo de luz Para ver la sombra Necesitas la luz Porque la sombra Es creación de la luz La sombra La sombra La sombra La sombra La sombra Solo que la aceptes como parte de la creación Para fluir La sombra 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 La sombra